No pensaste en un cojones, chachos. Se prepara, voy a hacer un dance y voy a la alta. ¿Y en el mismo video se queda? Vamos, vamos, chiqui. Es algo reglamentario. Sí, es algo para ganar el tiempo. No, no, no. Vamos, chiqui. Está buscando el poste. Vamos, chiqui. Vamos, chiqui. Vamos, chiqui. Vamos, chiqui. Vamos, chiqui. Allá abajo.